Robándole las horas a la noche Hicimos nuestros cuerpos aposentos Quité de tu pelo uno a uno cada broche Y lo mismo hice con las prendas de tu cuerpo Dejamos que la noche transcurriera Le dimos al deseo rienda suelta Nos volvimos locos y perdimos la figura Tu cuerpo en el mío cien por ciento fue la entrega Tus manos parecían dos mariposas Volando por mi cuerpo sin recato Haciéndome mil cosas fantasiosas Sorbiéndote mi alma muy despacio Mis manos parecían dos gaviotas Jugando con las formas de tu cuerpo Uniéndote a tu centro con mi boca Descubriéndote hasta el último secreto Dejamos que la noche transcurriera Le dimos al deseo rienda suelta Nos volvimos locos y perdimos la figura Tu cuerpo en el mío cien por ciento fue la entrega Tus manos parecían dos mariposas Tus manos parecían dos mariposas Volando por mi cuerpo sin recato Haciéndome mil cosas fantasiosas Sorbiéndote mi alma muy despacio Mis manos parecían dos mariposas Mis manos parecían dos gaviotas Jugando con las formas de tu cuerpo Uniéndome a tu centro con mi boca Descubriéndote hasta el último secreto ¡Suscríbete al canal!